Hola, soy la diseñadora de Frida Kahlo de International Point. Hoy les venimos presentando la nueva colección de Frida Kahlo Agüer. Como ustedes podrán ver, traemos modelos muy representativos de cosas que a ella le gustaban, como era la naturaleza, los animales y las tradiciones mexicanas de la naturaleza. Tenemos las flores, que ella decía que pintaba flores para que no murieran. De los animales tenemos las mariposas, que ella pintó mucho en sus cuadros. Y de las tradiciones mexicanas tenemos la fiesta del Día de Muertos. Estamos buscando distribuidores en algunos países de Latinoamérica. Por favor, contáctenos a info.info.com